Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro For Fan El puto amo Buenos días, personas varias y diversas del mundo Soy Nicro, y más de uno de los que por ahí, igual no mucha gente, porque... Igual alguien por ahí se ha preguntado en algún momento, sé que alguien habrá porque me lo han puesto en los comentarios Que donde leches me he metido, que llevo varios días por ahí a mi bola sin subir vídeo Que en realidad, vídeos se subió, lo que no he hecho ha sido publicarlos, soy así despabilado Y habrá por ahí gente preguntando, ¿y qué ha sido este tío? ¿Qué leches ha pasado? Os explico Esto es muy sencillo A mí me... creo que ya lo he dicho así como 20 millones de veces, pero nada más no estorba Me arrancaron una muela, hace una semana y pico Positivamente, o sea, fue intencionado, no fue... Y el caso es que tengo la boca hecha polvo y me duele Y entonces cuando me duele, pues no puedo editar, renderizar, ni vivir, básicamente Entonces... Gente, he estado haciendo algún que otro stream Os dejaré, como siempre, el enlace por ahí por la descripción Que streamear sí que he streameado prácticamente todas las semanas 3 o 4 veces Los streams han sido más cortos de lo normal, pero bueno Y... ¿Y qué está pasando ahora mismo con Diablo? Por lo menos por mi parte, se ha terminado ya la temporada Bueno, se ha terminado Se ha terminado para mí, yo he completado el diario Entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? Pues como estáis podiendo ver en el vídeo Yo lo que estoy tratando de hacer es subirme unos caldesans Por aquí y por allá, mejorarme un poco las mine Por cierto, perdón por el overlay Porque ya estáis viendo... Esto es un stream regrabado Y... Y es lo que pasa, gente Que yo cuando streameo he puesto el overlay Así veis lo que voy clicando Veis mis autocasteos Y veis todo Me estoy dedicando, como estáis viendo A hacer algunas fallitas de nivel 109 en solitario 110, 115 en solitario Y luego en grupo estoy subiendo a 129 100... por ahí El objetivo es dejarme las gemas mine a 130 Y dejarme los caldesans a 120 Para hacerme lo que he llamado el pescador Pescador que os pondré ahora en imagen ¿Y qué consiste? Bueno, pues consiste en coger las mejores builds De cada apartado del juego Las mejores builds para T13 Para contratos, para fallas Para hacer meta de puseo en temporada Meta de puseo no temporada Que lo tengo que añadir Etcétera Coger todas esas builds Y dejármelas con el equipo ANCIE En versión 2.6.4 Caldesaneas y etc Entonces me tengo que hacer Muchos caldesans Han he hecho cuenta Si son cerca de 800 fallas Las que me tengo que hacer Para poder ponerme caldesans 120 En las 3 build de push 3 build 800 fallas Bueno El caso es que Yo estoy dedicando mi tiempo últimamente Dentro de Diablo A farmearme gemas A farmearme piedras A tratar de subir los caldesans Son muchos niveles Es mucho tiempo Y bueno Estoy haciendo lo que puedo No obstante Ya he empezado a hacer alguna de las builds Del 2.6.4 Hacer las imágenes de las builds Como esta Que es la Natalia Recimo de Misiles Que esta ya la tengo La tengo por ahí publicada El pescador También lo tenemos publicado en el Twitter Y la imagen esta Creo que también está en el Twitter El caso Es que ya tengo bastante contenido preparado Para esta nueva season Estoy Por supuesto Voy a tener actualizadas Todas las builds Voy a terminar de publicar Lo que grabé en el RPP Porque tengo grabado Lo que es a nivel de mecánica Tengo grabadas prácticamente Todas las builds Que han sufrido cambios Tengo la jumper Y tengo mil más Y voy a seguir publicando también La liga de POE Que le faltará cerca Un mes y medio Para la próxima Pero aún así Voy a tratar de hacer Algunos vídeos De Mini guías Para que vayáis conociendo De que va la cosa Bueno Entonces objetivos A corto o medio plazo Sería terminar de subir Lo que ya tengo De la liga de POE Y de la temporada de Diablo La temporada de Diablo Os la voy a resubir aquí también Voy a ver si entre hoy Mañana pasado Me da tiempo a renderizar Y subir todo Todo esto va Totalmente condicionado Al nivel de dolor Que sienta en mi cuerpo Cada vez que estoy hecho polvo Pues cojo Y me tiro en la cama Y O me pongo a trabajar Y se me olvida esto Ya lo siento Entonces A corto o medio plazo Os iré subiendo los vídeos Del RPP Os iré subiendo La liga He estado por ejemplo Ahora en stream Estoy jugando Resident Evil 2 Remake Y estoy jugando también El Subnautica Below Zero Zero Below Zero Down Como se diga Que me están gustando muchísimo Los dos Me está empezando a doler Otra vez el diente Y Nada Que os invito a pasaros Por ahí cuando os dé la gana El resto del tiempo por aquí Pues Este tipo de cosas Iré resumiendo cosas Que hago en los stream Que me molan El otro día por ejemplo Estuve enseñando Todas las builds Que he utilizado esta temporada De Demon Hunter La build de 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 Natalia T13 De Acribillar La build que he utilizado En T13 De Marauder Multisod La build de Natalia Marauder De Racimo de Misiles También la tengo por ahí Entonces Os iré haciendo vídeos Que creo que pueden ser De cierto interés Iré resumiendo Algunos streams Iré preparando Algunas cosas extras Tengo también preparado Un vídeo de Diógenes Sé que no es el momento Del Diógenes Pero tarde o temprano Lo tenía que hacer Total yo tengo Sin hacer el Diógenes De la temporada 15 Y No sé Varias cositas Que tengo por ahí pensadas Entonces Poned por aquí Ponedme por ahí abajo En los comentarios Cuáles son las primeras Villas que queréis Que la guía La guía ya oficial De 2.6.4 Tengo la intención De actualizar absolutamente todas Yo de primera Seguramente empiece Con Demon Hunter O con alguna cosa así Por el hecho de que son las que estoy viendo Que más gente está jugando Seguramente empiece también Con las imágenes del pescador Quiero decir Si Para hacer falla este 13 El hábil que más lo está petando Ahora mismo Como siempre Es el Sunguko Sabio la de luz Pues esa seguramente Es una de las que actualice Las primeras Si otra es que lo está petando bastante Sería a lo mejor El Pollo Furioso Que ya me he cruzado Con bastantes en contratos Porque es súper cómodo Se hace los contratos muy bien Otro que tal Si luego en el meta De farmio de temporada Están los supports Está el Bárbaro de embestida Está el de Hachemparar Otro que tal También caerá su guía Entonces yo creo que esas seguramente Van a ser mis prioridades A la hora de traeros guías de esto Luego llevo sin actualizar Creo que desde la Season 6 El Hellmonk Como estáis viendo en el vídeo El que está jugando con el Hellmonk Soy yo Lo tengo grabado Lo tengo montado Y lo estoy jugando Así que es muy probable Que el Hellmonk también caiga De aquí a poco Tengo también el Bárbaro Super Para 129 Es que se va paseando Le voy a decir a Ophi Que es el que estáis viendo con Mago Que lo juega Bueno no Estáis viendo con Mago Si estáis viendo a Ophi Le voy a decir a Ophi Que me grabe algún vídeo con el Mago Este es el Mago Que se está jugando ahora mismo En meta de 4 jugadores El bicho es el LON Sabéis que los multiplicadores Actuales de LON Son brutales Pues lo estamos jugando Con el LON Star Pack Es decir El que deja caer un meteorito Que lo peta todo De hecho lo veréis ahora mismo Y se trata de eso De que Voy a tratar de traeros Las builds que considero Más interesantes ahora mismo Es decir Meta de 4 jugadores de Puseo Meta de 4 jugadores de Farmeo De experiencia Y todo aquello que se puede hacer En T13 Con las builds más rotas Poco a poco Paciencia Si todo va bien Trataré de traer Entre 1 y 2 vídeos diarios Tengo varias series En grabadas en paralelo De cosas ajenas Como puede ser Destiny Como puede ser Conan Como puede ser Zelda Majors Max Tengo Diablo 2 Tengo incluso Voy a jugar de aquí a poco Diablo 1 Ya lo tengo instalado No sé Os tengo ganitas Tengo muchas ideas en la cabeza Pero poco tiempo para llevarlas a cabo Y nada Tan pronto que un mes sea posible Pues lo tendréis todo por aquí Sé que llevo una semanita Por ahí desatendiéndolo todo Os pido disculpas por eso Haré un esfuerzo Para tratar de dejaros Unos cuantos vídeos programados Para cuando me vea mal Y no pueda grabar O no pueda subir Que tengáis cosas Me da rabia Porque tengo la sensación De que llevo un par de meses Que casi no subo vídeos nuevos Salvo acontecimientos muy puntuales Como puede ser por ejemplo El evento de Enero De La Calle de Tristan Alguna cosa así Casi no hago vídeos nuevos Y casi todo lo que estoy resubiendo Son streams Y me da rabia Porque no considero para nada Este canal un vertedero Y en cierta medida Lo estoy tratando de esa manera Y no me gusta Así que trataré en la medida Lo posible de subir Más vídeos grabados Y menos streams Eso Se traduce en que voy a tratar De hacer menos streams Muy a mi pesar Pero bueno Me gustaría dedicarle Un poco más de tiempo A que este canal Pues recupere un poco El ritmo de vídeos Que tenía De la calidad Que a mi me gustaría Así que gente No sé Estáis viendo por aquí Como se hace una 129 Bastante cómodo La clave de hacer bien Una 129 Aunque no lo parezca Está en el bárbaro El carry En general Mede su combo Y ya está Si lleva daño Punto No tiene más que decir El nigromante Está prácticamente Ahora veréis que el boss En el peor de los casos El nigromante va mal En vez de pegarle Durante dos combos O dos rotaciones Le pega durante seis Y a tomar por culo Es muy fácil Y en el caso Del monje Llega Se planta Tira sus mierdas Y si lleva bien el equipo Todo vive Así que no tiene mucha complejidad Entonces ¿Por qué digo que la clave Está en el bárbaro? Muy sencillo Porque es el bárbaro El que tiene que decidir Dónde se para Cuándo se para Cuándo se avanza Dónde se pulea Dónde no El que tiene que ir juntando A los enemigos El que tiene que ir controlando Los tiempos Si el bárbaro dice Se para aquí Se para aquí Y se le hace caso Si el bárbaro dice Se avanza a esta plaza Se avanza a esta plaza A mi me gusta llevar El rol de bárbaro Porque tienes un control global De lo que es la mecánica Puedes ir diciendo Puedes ir decidiendo Dónde parar Dónde no Cómo avanzar Y a mi en ese sentido Me parece que el bárbaro Tiene un papel demasiado importante Dentro de este meta Que sí Que el resto Pueden tratar de echarle una mano Que luego puedes Tener un poco más o menos De calidad con el combo Puedes meter un pelín mejor Un pelín peor Pero a grosso modo Si el bárbaro hace bien los poleos Fijaos que llevamos una 129 Y hemos sacado al boss En 7 y 8 minutos ¿Vale? Las estuvimos cerrando todas Todas, todas, todas En 10 minutos 11 la más lenta Así que Es una muy buena manera De sacar experiencia Me preguntaron otro día Cuál era la mejor manera De sacar experiencia Hemos estado haciendo números Y haciendo 129 en 10 minutos Te sacas aproximadamente Unos 3 trillones por hora Y haciendo 115 con el Con el meta de no temporada Que es la LON Radmas Bueno, la LON de magos Se sacan unos 6 Casi se dobla Así que el mejor sistema De forma de experiencia Sigue siendo Pues el meta de experiencia En el caso de temporada Están con el bárbaro de cargas Y el de H en pala Y en el caso de no temporada Están con el doble Con el mismo meta Que había de los Radrans Pero en este caso En lugar de llevar Radmas Pues se usa la LON Que tiene mejor multiplicador ¿Vale? De todo esto También tendréis guía Creo que va a ser muy interesante Si consigo que esta gente colabore Que parece que sí Lo que va a pasar Va a ser que voy a tratar De grabar Tanto un meta de push Como un meta de farmeo De experiencia Con 4 cámaras Es decir Los 4 personajes Vamos a estar haciendo La misma falla Y los 4 personajes Vamos a estar grabando Y luego yo os pondré 4 cámaras E iré ampliando La cámara que nos interese Haré lo mismo En el caso del meta de push El meta de experiencia Y no sé si Si tocaré alguna cosa más Para versiones random Estamos probando Ahora por ejemplo De RGK De RGK Significa Rig Guardian Killer El matador del boss De la falla Ahora mismo estamos jugando Con el Nigromante Estamos haciendo pruebas También con el Cruzado Invocador Spinas Que está trabajando muy bien Está haciendo un trabajo Muy bueno De RGK Haremos también algunas pruebas Con el RGK Que es el El Inarius Spinas O el LON Spinas Este es el LON Picas Haremos varias pruebas No le salió bien el combo A veces pasa Es lo que os decía Al final Bueno Esperas otra rotación Y ya está Haremos varias pruebas Con diferentes personajes Y os traeré varias cosas Quiero traeros El DH de RGK Quiero traeros El Cruzado de RGK Que me parece seguramente El más sólido Quiero traeros El Nigromante de RGK Quiero traeros El Nigromante Spinas De RGK El LON El Pestilencia Etcétera Luego Bills pasivas Pero pasivas hasta matar Que en T13 Tenemos varias Tenemos el Pestilencia Picas T13 Tenemos el Pollo Tenemos la Jumper La Jumper Es pulsar un botón Y ya está Tenemos el Multisod En versión Con todo autocasteo O sea Hay un montón de Bills Que te vas moviendo Por T13 Y se muere todo 2.6.4 Se ha traducido En Reaparecer las LON Las Bills Que ahora mismo Lo matan todo Con unos multiplicadores Altísimos Y en Y en poder Pasivizar en T13 Que prácticamente Todo lo que llevas en T13 Con equipo mediocre Trabaja No hay mucho más que decir Luego de matafallas Hay varias cosas No solo está este mago No solo está el mago De LON Star Pack También está El Tal Rasa Star Pack También está El Fenix Star Pack Que es Pacto con las Estrellas También está Que es el que estoy usando yo La de LON Barbero de Frío Que es un médico brujo También está el médico brujo Arachir El problema que tiene muchas De estas Bills Es el daño de área Que provoca lag Esto ya lo sabéis No es nada nuevo Pero bueno Así que En resumen ¿Qué está pasando? ¿Por qué leches no me ha aparecido? Me arrancan con la mola Y me duele la boca ¿Qué va a pasar estos días? Os voy a poner videos resumidos De streams Pero de cosas interesantes Como esta Y futuros proyectos A parte de actualizar El Excel de las Bills Tratad de traeros Lo antes posible Pues mucho contenido De mucha calidad Pues eso espero Gente Un abrazo Buen fin de semana Y nos vemos ¡Vamos!